Sigrid Bazán nació si no me equivoco en 1991 en el 92 cuando tenía un añito atraparon a Bimael Guzmán no tiene la más remota idea de lo que pasó en los 80 porque no estaba viva hay que ser un imbécil para organizar un show utilizando ese argumento pues pero en fin, no solamente eso luego ella presentó también un video grabado por ella en la cual 10 serenos vestidos como Robocop que deberían estar en la calle cuidaban una escalera para que ella no pudiera subir por la escalera a presentar su queja del maltrato recibido y dos hombres le gritaban con su celular en la mano ¿cuánto te ha costado tu departamento? miren, reitero Sigrid Bazán sus ideas sus iniciativas sus proyectos de ley me pueden parecer absolutamente criticables pero al final del día igual que el señor Soto igual que el señor Montoya o la señora María Carmen Alba son autoridades son autoridades y por un mínimo de respeto al prójimo no puedes montar esa escena porque ahí todo se degrada todo se degrada y lo que estamos viendo es la degradación de las relaciones políticas lo que está organizando el alcalde de Comas es un estado barbarie donde te pongo gente que te pechea con un celular no es que a la señora se le salió a la calle no la señora estaba ahí con el objetivo de gritar enloquecidamente disparate y medio esas personas existen lamentablemente en nuestra sociedad y se han multiplicado después de la pandemia es el mismo modus operandi de la pestilencia